hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal de G90 muy buenas tardes a todos espero que se encuentren todos muy bien y pues el día de hoy viernes les traigo una nueva reseña de un producto de abon que se llama food wars y este producto es una crema reparadora para pies con callosidades y se las vamos a mostrar un poco acercar para que la vean es esta la cremita y dice que es de 90 gramos y pertenece al catálogo de abon en lo personal yo llevo ya usando esta crema ya desde el mes de enero y la verdad que si he visto resultados en mis pies me ha funcionado de maravilla súper recomendable yo soy una persona que si me padezco mucho de las callosidades independientemente del calzado que use si me ataca ese problema pero gracias a esta crema mi problema con los callos ha sido más leve si tengo pero me los ha controlado ya es menos la apariencia de las callosidades a comparación a meses antideversos y les voy a abrir un poco la crema para mostrarles la consistencia a ver aquí se animando la consistencia de la crema la voy a un tratadito nada más haga de cuenta como que si fuera para sus pies así miren es como es como un barniz aquí está miren así queda miren y pero una vez que la aplique mira que se la hemos topado relativamente ya una vez que la apliquen en sus pies les va a ayudar mucho la verdad se la recomiendo mucho esta crema ya este mes creo que ya voy así ya este mes ya medio año con ella porque la adquirí en el mes de enero y me gustó mucho en el catálogo de abon me llamó la atención muy buena y pues así fui comenzando a usar la línea footwork de hecho yo también tengo el spray para pies pero ese ya se me termino pero cuando vuelva a adquirirlo nuevamente este les haré una reseña de ese spray este súper recomendable la verdad que como se los voy a repetir sale muy bueno yo lo he usado ya casi medio año aproximadamente y pues el problema de los callos ya es menor a como los tenía meses atrás y pues espero que les haya gustado este mini vídeo de la reseña del de la crema con callosidades para pies de fútbol de la línea bond súper recomendables y los saludos del vídeo anterior del perfume de platinum están con son para vivir gel y mis fashionerías online cuídense mucho gracias por verme en un vídeo más y nos vemos el día de mañana con otro vídeo más hasta la próxima y que tengan todos muy bonita tarde adiós